Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos están todos de acuerdo porque hubo un triunfo para el Halo en Monza y bueno, como todos sabemos, esta es la tercera vez que el Halo salva la vida de un piloto de Fórmula 1 primero ya le salvó la vida en 2018 a Charles Leclerc después le salvó la vida el año pasado en el escalofriante accidente con incendio a Romain Grosjane en Bahrein y recientemente le salvó la vida en Monza al heptacampeón mundial Lewis Hamilton bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, si en este 2018 la FIA no hubiera introducido este dispositivo llamado Halo se estaría llorando la muerte de un heptacampeón mundial de Fórmula 1 como sabemos, Toto Wolf fue el primero en reconocerlo y esto fue lo que él dijo ha sido un accidente horrible, no quiero ni pensar que hubiera sucedido si no llegamos a tener el Halo definitivamente el Halo ha salvado a Lewis eso es lo que destacó el jefe de la escudería Mercedes-Benz bueno, Christian Horner, quien es Christian Horner también opina lo mismo creo que sin el Halo no habría habido protección para soportar el peso de la rueda que golpeaba Lewis ha vuelto a demostrar su eficacia eso es lo que añadió el directivo de la escudería Red Bull Racing bueno, ver como la rueda posterior de Max machaba el colector de aire del coche Mercedes de Lewis y se posaba sobre el Halo mientras Hamilton agachaba la cabeza lo dice todo bueno, doy gracias a Dios por el Halo me ha salvado eso es lo que reconoció el inglés Lewis Hamilton quien posiblemente vivió uno de sus momentos más terroríficos de su carrera como piloto profesional bueno, corro desde hace mucho tiempo y estoy muy contento de estar aquí aún me he sentido bendecido como si alguien hubiera velado por mí hoy nunca antes un coche me había golpeado mi cabeza que realmente se ha inclinado de forma brusca hacia adelante eso fue lo que comentó el inglés heptacampeón mundial bueno, posiblemente mirando las imágenes de Hamilton habrá sentido más miedo que en el acto y bueno, esto fue lo que describió el astro inglés mirando las imágenes parece que todo fue muy largo pero cuando estás en el coche todo te parece que pasa de forma increíblemente rápida no tienes casi tiempo de darte cuenta de lo que pasa y ya todo ha terminado bueno, como sabemos la FIA introdujo el Halo en el año 2018 luego de varios años de estudio el accidente del Gran Premio de Spa Franco Champs en 2012 cuando Romain Grosjan pasó por encima de la cabeza del asturiano Fernando Alonso disparó bastante las alarmas como sabemos el accidente fatal de Jules Bianchi en el Gran Premio Japón del año 2014 fue el pistolazo de salida definitivo para este artilugio sencillo, feo si se quiere que priva de la visión de la cabeza del piloto por el beneficio de poder salvarle la vida recordemos que aparte de que se instaló por el accidente fatal de Jules Bianchi también fue por el accidente que le costó la vida al entonces piloto de desarrollo de Marusia la española María de Villota el año anterior Grosjan en Bahrein pudo comprobar que este sistema de cuya existencia tiene parte de culpa y es eficaz bueno, le salvó la vida cuando su monoplaza se deslizó por debajo de una de las barreras de contención y terminó en un incendio y actuando en otros incidentes cuyas consecuencias hubiera podido revestir gravedad y quedaron en nada y con esto me despido adiós, que me fuera, chao y con esto me ha gustado ¡Gracias!